Yolanda 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 El conejo se rió, se ve como había quedado El conejo se rió, se ve como había quedado Con los pelos en la mano y un ojo todo arañado Con los pelos en la mano y un ojo todo arañado Yolanda se le insultó ver lo que había pasado Yolanda se le insultó ver lo que había pasado Y mando a hacer una caula y los tiempos cantados Y mando a hacer una caula y los tiempos cantados El conejo se rió, se ve como había quedado El conejo se rió, se ve como había quedado Con los pelos en la mano y un ojo todo arañado Con los pelos en la mano y un ojo todo arañado Yolanda se le insultó ver lo que había pasado Yolanda se le insultó ver lo que había pasado Y mando a hacer una caula y los tiempos cantados Y mando a hacer una caula y los tiempos cantados Yolanda se le insultó ver lo que había pasado